Ay, no he registrado, que flasher Uy, gracias Nat Nah, nah Toma, pon un buco Doble aquí, nada, tiene rojete, que nada, tiene un putado Nah, nah Qué manera, morir mal pedo Toma, pon un buco Doble aquí, nada, tiene rojete, que nada, tiene un putado Nah, nah Qué manera, morir mal pedo Pero, la puta madre Toma, pon un buco Doble aquí, nada, tiene rojete, que nada, tiene un putado Nah, nah No, 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 no ¡Pero madre! ¡Toma! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Moco de mierda boludo! ¡Niallo! Me hay que mojar también. ¡No! ¡Qué buen quilombo! Bueno, nos pegamos una... ¡No! ¡Qué paje! ¡No! ¡Ay, porro! Estoy recordado, la verdad fue el reflejo ¿Últimos 3 o no últimos 4? Últimos 3, 4, 3 3 al final Nah, ni el otro Últimos 3 Perdimos tiempo ahí ¡Ay, la concha! Toma Estás dañada No ¡No! ¡No sé qué pasó! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Qué manco! ¡Tarque Vash Nazi! ¡Uy! Se nos había morido ¡Vamos que vamos! ¡No tengo armas! ¡Ay, maldición! Un minimago del orto ¡Toma! ¡Toma! ¡Puta el orto! ¡Ay, maldición! ¡Qué maga ponte ahí! ¡No! ¡Uh! ¡Headshot! ¡Ahorita es flaky! ¡Ahora sigue el arde! ¡Oh! ¡Más maldición! ¡Puta madre! ¡No! ¡Qué buen roquetazo! ¡Vamos que vamos! ¡Ay! No entendí nada, boludo ¡No! ¡Nada que ver! ¡No! ¡Me dejaron un rifle con una bala, boludo! ¡Bue! ¡Este Nats! Todo el día con los moscos, boludo ¡Concha tu madre! ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ ¡Basura! ¡No! 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 ¿Ya termina? ¡No! 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 Si entra como espectador, nos ponga join en la partida, poné, spec No puedo darte, no 30 30 FPS Horrible jugar con 30 Si, esta horrible Yo ni juego directamente Pausa o se empieza al instante No, pausa En un minuto arrancamos Vamos, apúrense para hacer pichín Pichín, que carajo Puede que era pochoclito Cómo es el password Lordito Pichín Un light de mierda Ah, listo Fue wifi, si no me va a comer todo ¿Cómo? La pack está más cómoda ahí, qué sé yo No 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 Y la sombra y ¿Y qué? Oh, la granada tengo acá, cierto Vos pelotuda con esto ¿Dónde está? ¿Saparece? Ahí va A ver Un mandala Un mandala ¿Estamos todos? En realidad manda bien, el que no anda muy bien seguro me parece Mandala ¿Cuántos salen ahora? ¿Tres también? Sí, tres No, me equivoqué Tres más deben salir Al término ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué empieza? Avísenme cuando empiezo Moteo Aviso por el server Sí, moteate Ay la concha tu hermana Fue Voy Estoy medio Me suicidio Yo escuchaba rocket pero no sabía de dónde No 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 ¿Dónde está el moco acá? Flaky, acordó que no quedó rotina Yo sabía, dije, no, que no pasa Yo lo estaba escuchando atrás, digo, una hora para hacer parkour más largo Le re todo, no sé qué hice, estoy re pajeado Listo, vamos Y si te digo que no, agarra Dale, dale, go, 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 no todo el train, off the train Off the night, malísimo Jate en medio ¿Qué pasa? No veo a nadie, hombre, tanto esquizo Sata Va todo bien Ay, la puta No puedo Vamos que vamos No aparezco ¿Por qué me veo yo solo? Porque sos hermoso Ay, que no Me eligen a la más guinda y le ponen más cara ¡Me ambuliste! No, jamás Me mató noob Por ¡Pum, porro es! Toma, no sé por qué le he matado ¡Ohh! ¿O te los veo acá? ¿Eso, lo vi o otro? No Ja, 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 ja Dios, no te quemo más, boludo ¿Por qué me quieres quemar? ¿No estamos jugando quemado? Uy, me trae No ¡No! ¡Uh! ¡Matrix! ¡Matrix! Esquive boludo Buen ¡Oh! ¡Oh! ¡No te empada! ¡No te empada! ¡Me estaba ocupando! ¡Ah! ¡Oh! Vean que saltó por acá ¡Buen piloto! ¡Tremendo! ¡No! ¿Cómo estoy seguro boludo? ¡Dios! ¡Qué quilombo! ¡Dios mío! ¡Horrible boludo! ¡No! ¡Lord de mierda! ¡Ay, mam! ¡Horrible boludo! ¡Horrible! 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 ¡No! ¡Agarré el arma! ¡No! ¡Me apiguen! ¡Jamal la agarré! ¡Forro! ¡Ahí se ven, gatos! No mata a nadie, puta madre Esa de la flaca es cualquier cosa Dame la fucking arma Bueno, me quemo todo Sigue doliendo la herida Quiero llegar a la flaca Ay casi hago monster Horrible Horrible Si, tardé mucho, no? Casi hace ahí, bajando como de lenta Si, no se, no se casi Uh, se lo oyó Pará de robar, arrola, hijo de puta, la concha Ay, estoy perdiendo sangre, boludo No, no, agarré las cosas No, se murió No le pegaba más, boludo No 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 A la perra la chota la doblan parcel en este juego Oh Uh, no perdé nada Eh, no La puta que te padeo a mi Toda la violencia Dos veces lo tiraste, dos veces me mataste a mi solo No es nada personal igual Uy Hoy ultimo No, pará, voy a guardar Voy a guardar lo que paso Toma, minivago Acabo de sufrir un bug en mi cara hoy Cuando me metí Cuenta Uhhhh Que cantidad de cebolla, boludo Esperah, muerta Ahí.. la coma ¿La cantidad placa ahí acá adentro? Justice ¡Bolito! Uriel por fin lo mate dios mio, me daba miedo esa cosa ah ya, maldición no agarre nada, dame la arma no, maldición no oh si no, vio cuanto te quedo de vida no, parece que te había querido eso oh eso te paso por al lado no permiso ay, hijo de puta no, nance antes moriste con ellos no, el esta gigante uy puta madre te pegan eh, te la hicimos ahí una no pegas una uy bolud se mató todo no, minimago la com ay boludo me seguiste como me mató? no, al otro, al otro no, al otro, al otro ven minimago no te escapes eh no, al otro... volve minimago Ay maldición ¿Cuál es la diferencia entre sangre y rojo, boludo? ¿Cuál es la diferencia entre rojo, te team y sangre? Están muertos por igual, boludo Jajaja Uah Que por favor, colite Ay boludo Usate No, el otro es campeón ¿Lodor, moriste? No, que puto Juegá con las bombitas conmigo de vuelta A ver si está el super cañón No A los dos No, WTF, maldición No WTF Ay no, puto Uy, no tengo ni nada Bien Ahí las bombas No, le arre No, le sigo agarrando Le sigo agarrando ¡Ay, maldición! ¡Ay, me maté solo! ¡Qué piso la mierda! ¡Me sacó el ascensor! ¡Ay, pedo! Que parezca tanto tiempo ahí La concha de argobanitas No las puedo matar, la re concha tuya ¡No! Pero yo no tengo concha Es el origen del combo Me agarró Me caí pensando No me sobra Me gracia sobra Pfff Voy a morir ¡Mirá! ¡Norita Nats! No, boludo, bajé yo en la última Me cago en la puta madre ¡Sí, maté Nats! No, boludo La última kill, boludo ¡Me quedé afuera! ¡Paron aquí! ¡Ay, qué malo! ¡Qué mal jugué! No, quedé cuarto ¡Mira cómo se fue, boludo! ¡Mira cómo se fue, boludo! ¡No! Después de esto yo no juego nunca más, DM, boludo Ya me compudrí, boludo Es una mierda ¡Ehhh! ¡Dec, boludo! Te robé, boludo Lo cagas palo todo No podía matar a nadie Es la onda del Lembio ¡Mirá! Mi ultra kill, guacho No hice monster Yo llegué a Monster Una mis un monster mira ahi, que contra bots? ahora, quien mapa falta? falta dek dek? no, dek no, dek no no, quedo afuera no? si, ya estas dek uuuh, se me fueron los mas dificil me hubiera preferido que subiera de hollon no lo ultimo con F hace? esperase no, esperase una vez esperase una vez esperase una vez no lo encuentro perdí deathmatch tiene estrategia obvio que tiene estrategia es robar todo lo que podes es robar todo lo que podes si, la cuestion es que robar primero ahora se van dos no mas en este round que viene, dos se van ah, ah esta no, en el anterior eran tres 3, 3, 2, 2 no, nat y champ quedan las buenas no? si, si, si no, champ y yo si, la misma si triste, jugué horrible jugué horrible chill siendo que es mi mejor mi, mi, mi que encuentro que juego bien en chill jajaja, jugué horrible yo jugué bien pero con 30 FP jajaja 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 bueno es muy distinto que es por eliminación porque tienes que ir por las armas claro yo igual prefiero eliminación sin sin ninguna sin chill sin ni una mierda prefiero eliminación así pelado ese es tu modo, prefiero todos porque realmente, no, el preferido para mi es CTF ah, tal, como yo, opinamos igual, me gusta si, no, no, pero eh por lejos por eliminación me gusta sin los, sin los power up porque no, no, para mi no tiene mucho sentido ir a buscar los power para que el match siga si, la idea es matar quien mata primero y chao, se acabó jajaja 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 es muy diferente que por ejemplo el mah el mini mago agarre el amplii, que lo agarre lord jajaja 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 소리 jajaja 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 jajajaja giorn Y esa es la idea El que sabe jugar siempre te va a ganar Claro No, con power Claro, osea obvio Si es uno mejor que tu es obvio Pero dentro del death macho Dentro de eliminación cambia mucho Si se agarra a alguien que sabe jugar Un power up o alguien que no sabe jugar Un power up Realmente el que sabe jugar Lo agarra Claro, el que no sabe jugar Porque no tiene los tiempos de los power up Pierde mas rapido Por eso digo que Ahora la cosa es que tiene una ventaja Tiene la ventaja de que después Te agiliza mucho pero cuando tenes que jugar después TDM o duelo Ahí si Pero bueno, para los casuales Jugar con power up Vos tenes que aprender a jugar con vidas Entonces después cuando te toca un TDM O un duelo Te la tenes re clara Si claro, pero es que en un duelo tengo que saber donde están las armas Y los power up obviamente Pero en un duelo Si no persigo las armas y no me las sé en eliminación no aparecen Entonces se pierde uno igual Prefiero saber donde están las armas que los power up Dentro del mapa por lo menos Buen si igual Dado dos cosas me acuerdo Sin armas no te mato Arranca Puedo tener toda la energía posible No te mato sin power O sea con Si no pongo las nipas o no pongo el A jugar, a jugar, a jugar Arranco Se van cuantos? Dos? Si Bueno Suerte che Yo me voy a otro disco Un rato caigo a ver como quedo todo Va a quedar la cagada eh, va a quedar la cagada Si tengo como 8 disco Acá caigo yo boludo Uhhh Ay si no era bueno era el otro Me está citando wey Bueno cuando termine el match seguimos jugando eh Cuando termine el Dale Después jugamos Seguimos por eliminación o algo Te gusto o no te gusto? Que cosa? DM? No lord No lord Yo no te mori Te vas a morir ahora yo Veni lord y cagón Hoy voy Lil? Olin Olin Como va? Este 0 No lo habia Avatar Lv Nii Aaaaayy Me la cagio 1 pr seb ¡No! ¡Qué merda! Uno más tarde a 100 Dios. Ay, Dios. Vamos a ver. Eh. Oh, me mateo algo. ¿Me cagaron? No, el otro con el escudito ahí. Sí. Me da la... Me has nido. Fue. No te puedo creer. Tanto gente va a tener ya. Tanto gente va a tener ya. No te puedo creer. No te puedo creer. Ah. Vamos que vamos, falta mucho eh, ni la mitad llegamos todavía. Me esta alejando todo el mundo, odio este mapa. ¿Quién no? No, maldición. No, casi lo mato, boludo. No, no me vas a pegar con eso. No todavía. Ahora sí. Una más, una más, es algo de la zona de peligro. Llevaste mapa de mierda de una puta vez. Uh. Ok, no enfrasabas. Vamos. Toma, porro. Jajajaja. Jajajaja. Boludo, este videojante es un manco, boludo, nunca pega nada, yo la pega todo. ¡Hola! ¡Eh! 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 No pega nada, yo la pega todo. ¡Ole! ¡Eh! ¿Está muy agresivo estos flames que estas escuchando? ¡Si! ¡No! Nah, pega todo, boludo Bueno No Dale, te tenías que llevar a uno, boludo No podías morir tranquilo ¡No! Algo, mata, tres, cuarenta ardos que tiene ahí ¿Por qué no expectas, Flaky? ¿Eh? ¿Por qué no expectas? Estoy... estoy viento de acá, del... del YouTube ¡Ah! ¡Unite ARK! ¡Ah! ¡Maldición! ¡No! ¡Y zafa al estrés! ¡No! ¡Zafa! ¡Nada! ¡No! Tengo la zona de abrir Joder no, pero... Nah, me quedo wicked Ahí está jajaja ¡Ne-ni-ni.... No! ¡ijaja! ¡Joder no! No! Nooo Eso fue, Wey ¿Qué es eso de la paredo, boludo? Pero morite, hijo de puta, te tiré dos tiros Uh, ya se me fue la mía para el otro He perdido, no llego Que mapa del orco Eh, lo odio ¿Cómo es point? Tienen todo de cerca, boludo Que asco, boludo Odio a la sniper de cerca Para que te persiguen los mocos No, ojalá te caigas en la lava Ah, encima me matas ahora Agua, termina No caganos, kill, toma Y no se muere, encima la jeta se lo pegue Bueno, estamos mal Zona de que mueras No Ah, cuanta vida tenés, cuanta vida tenés No tenés el escudo, no te quejés, guacho No, olvidate, ya está Odio este mapa con toda mi alma Yo no llego, boludo ¿A qué no llegas si yo me voy con minimaw? No, me cagan los frags, me cagan los frags, me cagan los frags Cuatro, tenía los cuatro para que me mataron a mí Ah, bueno Escapate, dale No llego No llego No llego No llego No llego Perdimos Empate ¿Quién se va? Nos vamos a los dos Ajá ¿Vos decís que se va a darle también? Y... no sé No, no, no se van los dos que menos tienen, no Ok Minimago Ya sé Y generalidad fuera Alto partido, boludo Entra crisis ¿Por qué no puedo expectar? Sí, podés Me deja Dice que está full Ah, podés ser Buena minimago, eh Todo horrible No, pará, me metí en la partida, que mierda Estoy expectando Hay dos bots ¿No se puede quitar el límite de espectadores? ¿O es una sobrecarga? Eh, yo solo pongo el máximo siempre, pero... No sé cuánto es el máximo Si te permite Si mal yo le ponga 90 mil, ¿viste? Jajaja ¿No es esta partida hasta el ganador? Eh... ¿Pero que haya primer lugar? Sí Sí va a ganar Lorde, eso es lo más seguro Hay que jugar, amiguitos Ché, están jugando a Brasil, Gabo, choco No, son bots, que en el werewolf no los puedo eliminar, tengo que eliminar cuando arranque la partida, una cagada. No, 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 no. ¡Vamos! No, no, no. Secular de la partida de la faz dasis. Podés cambiar arriba a la izquierda, tenés que cambiar Suerte Rasputines, pasen la vida Arranquenlo Vamos que vamos Suerte Gracias Suerte chicos Suerte amiguitos Suerte 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 Vamos a matar Vamos a matar Oh, maldición Vamos a matar No Lo Hola. Justo. Que usa siempre la granada, boludo. Que anda. Yo acaso estaba primero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me llama la atención, que puse la granada siempre. Un dolor hasta ahora. Buah. No, 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 no. No, 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 no. Dios mio, morite. Perdón. Pila la atención. Pica el ojo. No. Conmigo. Conmigo. Yo no lo tengo que empezar. Pica el ojo. No No Borraza No 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 Yes No 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 ¡Gracias! 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 ¡Un gol! ¡Tremendo! ¡No! ¡Maldición de esas vidas! ¡No! 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 ¡Maldición de esas vidas! ¡Oh... ¡ четыres! ¡No! ¡No! ¡Tu 잠ق! Otra vez la bolita Ay, Dios mío 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 Medas Ay, Dios mío 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 No, 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 tengo que abrir el cerro, tengo que reiniciarlo Ah... ¿Sacaste Screenshot? Ahora vengo en realidad ahora con los carteles nuevos el screenshot no me sale porque los tapan los carteles después lo que hago es abrir la demo cada partida tengo que ir hasta el final si no podes escribir el comando screenshot lo capturo pero salen los... justo me sale el... viste en el tanteador el mensaje de que me até doble kill y todo eso si, si, si es cierto